¡Hola, celestillos, babies! ¿Cómo están? Hoy vamos a estar jugando el Ray Day de nuestro maravillosísimo Kreebor, este Pokémon que ya saben que es el antiguo, el antepasado de nuestro maravillosísimo Scyther, que además va a estar con su activación Shiny y nos van a estar regalando pases, vamos a estar haciendo aproximadamente 7, bueno, los que nos dan gratis porque yo todavía tengo el de ayer, entonces yo creo que como entre 7 o algo así, la verdad no sé si vaya a salirnos el Shiny, no lo sé, pero vamos a estarlo intentando. No creo que está muy bueno para utilizarlo ahorita, pero posiblemente después, entonces ya saben que estos Pokémon ya no van a salir ahorita por un buen rato, hasta que se les dé la gana a Niantic volverlos a poner, entonces vamos a darle, sobre todo porque es nuevo registro. Ya estoy aquí en la incursión, babies, son 20 personas, obviamente va a caer súper sobrados, entonces vamos a darle, ya es la primerita, ya saben, llevar Metagross, alguno de tipo agua, Swamper, venga Swamper, yo creo que viene bastante bien para poderlo derrotar, pero aunque aún así, si lo van a hacer en lugares donde se junta mucha gente, no va a ser nada de necesario porque no me costó nada de tiempo, bueno, no tardamos nada en haberlo derrotado entre 20 personas, así que con cuentas subidas y así, más que fácil derrotarlo. A ver si nos dieron, nos dieron muy poquitos objetos, es el único malo, pero bueno. A ver, vamos a ver, el primerito se saliera Shiny, y salió normal, y de ahí más o menos. Voy a ver si lo puedo capturar con piña, para ver si se nos queda mejorcillo, ¿no? Ahí está la primera, a la primera, a la primera, al menos no está, no está costando tanto. Registrando la Pokédex. Amo registrar Pokémon, no salió muy bueno, pero ahí está. Voy a girar el gimnasio, para que ya saben que nos van a estar regalando los pasecillos, aunque yo tengo los dos, pero bueno. Así que voy a ver si logra hacer el siguiente, para que antes de que termine la hora, porque cada hora está cambiando, entonces vamos a ver si lo alcanzo. Derrotado el segundo entre dos personas, bastante fácil. Sobrados de tiempo, babies. Vamos a ver si nos logra salir el Shiny. 16. Normalito, 1746. Creo que tampoco es muy bueno. Vamos a dar una piña, a ver si también se queda en la primera. Esperemos que este se quede al menos, no cueste tanto trabajo. Y capturado a la primera. Eso me gusta, al menos que no está costando tanto. Estamos aumentando la investigación de Spark, entonces bastante bien. Voy a esperar a que termine la hora y vamos a volver a hacer estos dos gimnasios, aprovechando que ya está a punto de cambiar bien. Ahorita va a volver a aparecer, si no me equivoco, en poquito tiempo. Creo que derrotó, vamos a ver. Tampoco salió Shiny, pero bueno, ya están potenciados. 2199, a ver si no saliera buenecillo, babies. Igual, capturado a la primera, con piña y toda la cosa. Un XL ya deberían de dar más. Vamos a valorarlo. Y nada, solamente con ataque. Yo creo que debe de ser arriba de casi 2300, para que sea bueno. Pues voy a hacer el siguiente, babies. Cuarto, veamos. Sí, no brilló, babies. Quería ver si brillaba con ustedes, pero no. Y de ahí, tampoco. Vean con piña y se quedan todos a la primera, qué raro. Pensé que iban a ser más complicados estos, pero no. Vale. Siguiente, veamos si es Shiny. No, tampoco salió. 229, este es un poquito mejor, pero de todas maneras creo que no es tanto. Ups, este sí salió. Este es el primero que sí se me ha salido. Ay, hace un buen calor acá, babies. Pero aún así estamos aquí resistiendo bajo la sombra. Dios, no se quiere capturar con piña ahora. Ya me está haciendo quedar mal. Siempre me hacen batallar cuando no quiero. A ver. Y no quiere, babies. Bueno, vamos a volver a intentar y a ver si ya. Veamos, babies. Si brilla. Tampoco brilló y es más malo que el anterior. ¿Qué le decimos, solecillos? Lo capturo con piña y ya saben lo que sigue. Esto, babies, veamos si a mí ahora sí. Y ni siquiera es bueno. ¿Qué le podemos hacer? Voy a hacer otros solecillos y si no, pues ya no me voy a estar como matando por tratarlos de conseguir. Porque de todas maneras después se podrá evolucionar. Esa se quedó la primera. Voy a valorar. Que de entrada, pues tampoco era buenísimo. Voy a hacer el siguiente y a ver qué onda. A ver, huevito que se nos abre. Imagínense que se fuera nuestro maravillosísimo... A ver. No iba a ser así. Pero bueno, al menos ya avanzamos en esta investigación. Nada, babies. Voy a girar esto. Creo que tengo la bolsa llena, entonces ahorita lo hacemos. Ahora sí, solecillos. Este va a ser el último que hagamos. Y no salió shiny. Y también es un asco total. Pues, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada más que resignarnos a que después los vayan a poner. Y este está más peleón. Pero en fin. En fin, solecillos. Vamos a capturarlo y ahorita continuamos. Porque todavía falta la última parte de nuestra maravillosa sima investigación de Spark. Investigaciones que aprovecho para mis sellos semanan. Y es un magma que no salió shiny. Y vamos a ver el siguiente. Magneton tampoco. Lo vamos a guardar porque ya saben que después nos van a dar más polvos estelares. Y el último, ¿cuál sería? A ver si sale... Este también lo voy a guardar porque necesito esos polvos estelares. Pero ahora sí, solecillos. Vamos al momento más importante y más esperado que es nuestro maravillosísimo L-Kitten. Nuestro baby. A ver si de casualidad no saliera shiny. Recen porque sí. Créanme que es muy especial si me saliera el shiny. Una chancy. Esta fuerza os la tengo que apagar. No la puedo dejar ahí. Me quedó la idea de cuando estaba apareciendo con florecitas y así. Estaba súper más... Súper más chulo eso, ¿se acuerdan? Y no, no sale bueno. Ahora sí, solecillos. Vamos a... Ah, no me acordaba que tengo la caja llena. Y si no, ya saben qué... Qué es lo que pasa. Ya no me da nada. Listo, en teoría este sería nuestro L-Kitten. Vamos a ver. Ahí está. Díganme que sí, díganme que sí, por favor. Que salga el shiny. No brilló. Es prácticamente igual. Nada más, pues... Lo único que cambia es que tiene ahí su... Su muñequera. La hacemos excelente y toda la cosa. Nunca había visto un baby... Pues salvaje. Creo que Togepi es el único que llega a ver. Vamos a valorarlo. Que de estos necesitaríamos más bueno. ¿Qué puedo decirles, baby? Ahí está. No cambia mucho su muñequera, pero... Se ve bastante bonito. Y ya reclamaríamos lo último que me parece que eso ya está. Nuestra frenética no sé qué tanto. Ya saben que... Aquí nos dicen varias cosas. Tengo sitios de los que ir y huevos que eclosionar. No olvides de mí. Pues claro que no me voy a olvidar de ti, pero al menos da ese cuarto de distancia de los huevos que ya estaría mucho mejor, ¿no? No que ahorita, pues... Estamos matándonos por este evento que... No tiene ningún este... Ningún sentido estarnos acabando las incubadoras. Sobre todo porque Volcarona, pues... Está bastante complicado para conseguirse en este momento. Entonces, reclamamos aquí lo último y ya veis. Esto lo vamos a ver en un próximo videíto. Si les gustó el videíto, suscríbanse. Dejen su manita arriba. Nos vamos a ver muy pronto en un próximo videíto. Adiós y todo.